En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, En su labor está José, y el niño quiere aprender. La hora y cantar, la esposa del carpintero, Y el mundo entero, sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, Silencio y paz, amor y fe, Jesús, María y José. La hora y cantar, la esposa del carpintero, Y el mundo entero, sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, Verás a Dios jugar, crecer, rezar y obedecer. La hora y cantar, la esposa del carpintero, Y el mundo entero, sonríe y canta también. La hora y cantar, la esposa del carpintero, Y el mundo entero, sonríe y canta también. La hora y cantar, la esposa del carpintero, Y el mundo entero, sonríe y canta también. La hora y cantar, la esposa del carpintero, Y el mundo entero, sonríe y canta también. La hora y cantar, la esposa del carpintero, En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, En su labor está José, y el niño quiere aprender. La hora y cantar, la esposa del carpintero, Y el mundo entero, sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, Silencio y paz, amor y fe, Jesús, María y José. La hora y cantar, la esposa del carpintero, Y el mundo entero, sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, Y el mundo entero, sonríe y canta también. La hora y cantar, la esposa del carpintero, La esposa del carpintero, Y el mundo entero, sonríe y canta también.